Insular Press Somos tu agencia informativa Con una ventaja de 5.847 votos la candidata a gobernación Auri del Socorro Guerrero Bui se convirtió en la nueva gobernadora del departamento sobre su oponente Susani Davis Bryan del Movimiento Integración Regional el mismo partido del actual gobernador Pedro Claver Gallardo Forbes En total la nueva gobernadora del departamento Auri Guerrero Bui sumó 14.269 votos correspondiente al 61.1% en tanto que Susani Davis Bryan obtuvo 8.422 sufragios correspondiente al 36.1% En total votaron en San Andrés y Providencia para gobernación 24.078 electores de los cuales 22.691 fueron votos por las dos candidatas 696 en blanco 23.387 válidos 160 nulos 160 nulos y 531 votos no marcados La nueva gobernadora agradeció a toda la comunidad de las islas y ofreció en su primer discurso que San Andrés y Providencia serán distintas con toda seguridad y le propuso a sus seguidores que guardaran la compostura porque el piso estaba mojado por la lluvia y además estábamos en día de ley seca La nueva mandataria delante de su pueblo y visiblemente emocionada agradeció a los electores por haber tomado esa decisión democrática y por ello agradeció a todos y todas las personas que depositaron su voto de confianza en una campaña porque si es posible soñarlo es posible lograrlo Bueno, nos encontramos con la nueva gobernadora del departamento de San Andrés Doctor Auri Guerrero Felicitaciones Muchísimas gracias a ustedes que siempre han estado muy de cerca siguiendo el proceso que tuvo que ver con la elección lo que tiene que ver y lo que tuvo que ver con la campaña sobre todo lo que tiene que ver y lo que tuvo y lo que tendrá que ver con la construcción colectiva de San Andrés como ciudad de Providencia como el municipio verde de Colombia y de Santa Catalina como la tasa de oro donde Colombia empieza a construir frontera ¿Lo ratificó usted que era una votación contundente? Por supuesto o sea, yo realmente cuando escuché las apuestas de Pilo pensé que de pronto podríamos ganar por mil haciendo los cálculos pero no por 14 mil o por 7 mil de diferencia eso quiere decir que las personas de San Andrés fueran conscientes que mucho más de lo que nosotros creíamos estaban pendientes de ese sueño y de ese cambio y que por fin podemos hacérselo realidad Nunca hubo preocupación Pues no eso sería falso decirlo siempre entra un poco de angustia y esa mañana cuando veo o veía angustiada a los míos preocupados por salir corriendo a hacer las cosas y porque no veían el movimiento y las calles estaban bloqueadas llegué a preocuparme pero me acordé lo que me dijo el padre Marcelino hacía mucho tiempo y en la misa de esta mañana que mi Dios abre el camino y el evangelio fue dirigido hacia los que se enaltecen serán humillados y los que son humillados serán enaltecidos Entran también diputados del partido liberal ¿Qué le aconseja? Claro que sí entran cinco diputados todavía no entiendo claro cuáles son pero creo que están Abel Margit Arlington Jim Reeves Natali lo que son y del grupo de coalición entran Franca, Escalona María Zahid y también Jorge Méndez quiere decir que la mancha roja verde, blanca y azul ha puesto ocho diputados en la asamblea departamental lo que garantiza un trabajo armónico con la gobernación donde se tiene un solo sueño ¿Las propuestas para el próximo año? Las propuestas son las que están plasmadas en ese documento que tenía dos objetivos dar a conocer a la persona humana porque si vamos a construir persona los programas y los proyectos se sienten y se deben cimentar sobre el respeto y sobre la construcción de persona los objetivos de trabajar por la unidad familiar por el desarrollo socioeconómico de San Andrés empezando desde las comunidades con el deseo de hacer de San Andrés ese departamento que no le tiene miedo al TLC sino que se enfrenta a él exportando de lo mucho que tiene que es el turismo Jorge Méndez la votación máxima de un diputado excelente es que el trabajo de los candidatos a asamblea que estaban con Auri Guerrero los 29 siempre he dicho yo que eran los eran los más opcionados de las diferentes listas de las cuales representaban y esas votaciones lo demuestran estoy muy satisfecha del trabajo que se hizo del trabajo que se apalancó porque cada uno de los diputados construyeron así no hayan entrado a que hoy tengamos esta realidad cada uno de ellos hizo su aporte significativo en este gran proyecto futura gobernadora hay un problema en el municipio de Providencia felicitarla hay una mesa anulada que va a ser el partido liberal referente a esa mesa que la registraduría nacional del estado civil ha combinado y ha mandado ya a los registradores para que revisen esa mesa pues nosotros estamos allí al pie del cañón con Marc así como él estuvo conmigo en el proceso electoral pasado estamos esperando que ese escrutinio arroje los resultados y estaremos acompañando con los abogados el proceso de seguimiento a la parte electoral bueno solamente queda para cuando ya se estaría moviendo y cuando ya la comunidad tendrá pendiente su nuevo cuadro bueno estamos en este momento celebrando pero después hay que sentarnos a recapitular y a proyectar y claro que tendrá un cuadro que conocerán y seguro será de lujo porque la comunidad de San Andrés se merece unos gestores en cada una de las áreas unos gerentes pequeños que tengan la oportunidad de que con su dinámica hagan el trabajo que se merece el desarrollo económico el desarrollo social y el desarrollo integral administrativo interno del departamento hay un compromiso de la gobernadora a partir del año 2012 puede estar consciente San Andrés Providencia y Santa Catalina que el cambio llega claro que sí yo he hecho el compromiso de que la autoridad se va a volver a implementar en el departamento porque con eso vamos a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes residentes de San Andrés y de las personas que vienen al departamento a conocerla y a degustar de esa tranquilidad San Andrés tiene que ser cambiada tiene que ser rediseñada con una reingeniería absoluta porque el progreso debe empezar ahora muchas gracias muy amables Insular Press somos tu agencia informativa bueno nos encontramos con el parlamentario ya Jhonny triunfo del partido liberal en la surna para la gobernación ¿cuál es su reacción referente a esta gran victoria del partido liberal? yo puedo repetir lo que dijo el periodista Pacho Santos en RCN Nacional dijo buenas noticias para la democracia en San Andrés fueron derrotados los gallardos eso lo dijo Pacho Santos a nivel nacional y es así le hemos dado una lección de respeto hemos recuperado a los partidos políticos y le hemos quitado el poder a una familia que pensaba que San Andrés era de ellos bueno parlamentario hay eco importante de usted de lo que usted ha dicho el partido liberal ha recuperado y hoy usted se siente feliz de ese triunfo contundente del partido liberal hacia el movimiento de integración regional por supuesto hemos recuperado al partido metimos 5 diputados la coalición tiene 8 pero esa es la representación de todos los partidos políticos como debe ser en el departamento y no lo que venía pasando una familia gobernaba y compraba todo lo demás ahí no había ningún acuerdo político sino que todo se solucionaba de otra manera bastante oscura aquí brilló el sol brilló la claridad y brilló la justicia yo también quiero agradecer a los periodistas que ellos tenían contratado por haber confundido tanto al elector la tomaron conmigo y con gente que no era candidato y a alguien no sé quién habrá sido el gerente de su imagen publicitaria porque primero nosotros salimos con el vamos con todo y esa persona puso vamos con todos y últimamente le veo unos mensajes en internet a este genio que no sé dónde lo trajeron dice que la mayoría silenciosa las mayorías nunca son silenciosas las mayorías se expresan y ayer y hoy se expresaron claramente aquí en San Andrés diputado parlamentario hay algo en el municipio de Providencia el partido liberal tiene en discusión la alcaldía de Providencia hay una mesa que la ha cogido la registraduría que va a ser el partido liberal referente a lo que tiene que ver con la alcaldía del municipio de Providencia ya oficiamos al consejo nacional electoral se va a hacer un escrutinio de una mesa en Bogotá porque hay problemas ahí de todas formas ahí había también gobierno yo creo que derrotamos al gobierno porque eso no fue una victoria contundente el partido liberal se manifestó con fuerza y con firmeza en San Andrés el parlamentario el partido liberal acaba de recuperar las tres gobernaciones la gobernación del Atlántico la gobernación de Bolívar y la gobernación de San Andrés el partido liberal empieza a reunificarse en la materia del partido hablé con el presidente del partido Rafael Pardo me dijo que sacamos la primera votación en todo Colombia eso es bien grande para el partido liberal después de ocho años de la era Uribe en que casi acaba el partido casi lo acaba pero lo quería arrasar completamente se mantuvo y hoy vuelve a renacer y en parte gracias al presidente Santos mensaje a los sanandresanos y a los providenciales de amor de esperanza de que haya un futuro mejor de tranquilidad de que se acabó la horrible noche de que este va a ser un gobierno abierto y con resultados tenemos un reto muy grande y no lo vamos a dejar perder muchas gracias a usted a usted un reto muy grande